Hola chicos, bienvenidos a Roblox ESP. Hoy nos vamos de Viaje al Sol, un juego diferente en Roblox de mucha belleza. Cuando veáis el juego pensaréis que esto no se parece en nada a Roblox, y ya veréis el porqué. Así que si queréis ver un juego diferente y no perderos detalle, no os lo perdáis porque comenzamos. ¡Pues empezamos! El antiguo reino caerá en la oscuridad, a menos que salves al sol moribundo completando tu misión sagrada. Entrégala si te llamas al sol. Bueno chicos, pues como veis, tenemos que encontrar como unas llamas sagradas y unos soles. La primera llama sagrada, parece que la tenemos aquí. Primera llama recibida, poderes mejorados. Mira, y ahora tenemos unas alas con las que, como veis, podemos saltar mucho más alto. Aquí hemos conseguido 50 puntos. Así que vamos a emprender nuestra aventura. Ahí arriba a la derecha nos pone que ya hemos recogido 2 soles de los 100 que hay. Y 100 puntos más. Mira, la luna son como monedas que podemos usar. Vamos avanzando. Tenemos checkpoints. Conseguimos el tercer sol. Y aquí parece que tenemos algo. En el comienzo solo había fuego y sombra. Busca a los otros, busca nuestra verdad. Debo continuar mi aventura, chicos. Como podéis ver, se trata de un juego bastante diferente, chicos. Conseguimos otro sol. Y la llama nos indica que tenemos que seguir hacia adelante. Segunda llama recibida. Poderes mejorados. Ahora corremos mucho más rápido, chicos. Mira, la verdad que con estas vistas se observa la belleza del juego, ¿eh? Seguimos avanzando. Vamos a ver por aquí abajo. No se nos haya escapado algo. Que parece que por aquí tenemos... Por aquí puede haber algo a lo mejor. Sí. Aquí teníamos otro sol escondido, chicos. Venga, pues seguimos avanzando. La verdad que estos juegos diferentes están chulos, ¿eh? Porque al final mucha gente puede pensar que Roblo siempre es lo mismo, ¿eh? Pero podéis ver que no. Ahora nos tocará ir a esa llama, chicos. A buscar el tercer poder de los siete. Esto nos indica que para pasar a la siguiente zona necesitamos tener los dos poderes habilitados. Dos llamas sagradas necesarias. Así que como tenemos dos, no tendremos problemas en llegar. Y aquí parece que tenemos alguna pista más. Eventualmente los dos grandes poderes decidieron combinarse formando nuestro sol que flota sobre la tierra. O sea, los dos poderes, la luz y la oscuridad, ¿no? De las que no... La luz y las sombras de las que nos hablaban antes se combinaron para formar nuestro sol, chicos. Aquí tenemos como un mapa, digamos. Solo les falta poner... Usted está aquí. Y seguramente somos ese circulito blanco. Habrá que llegar al sol final arriba del todo, chicos. Nos ayudamos con la sombra. Así, ahora con la sombra es mucho más fácil. Y ahí en lo alto vemos... Aquí vemos otro sol para coger. Ya le tenemos. Pues vamos a la siguiente zona. Y como nos indica aquí el muro, necesitamos dos poderes que ya tenemos para poder llegar. Bien, conseguimos el checkpoint. Y avanzamos. Ya estamos más cerca de esa otra llama del tercer poder sagrado. Seguimos avanzando. Mira. 10 monedas recogidas. Abrir el inventario para equipar recompensa, chicos. Una máscara llevada por el elegido del ángel. Y vamos a abrir el inventario. Y nos podemos poner esta máscara chula. Bueno, pues aparte tiene cosillas, ¿no? Para poder cambiar un poco nuestro skin en el juego. Supongo que si habéis llegado hasta aquí os está gustando el juego. Así que no se os olvide dar al like. Y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Para ver más vídeos chulos como este. Pues nos toca ir arriba. Aquí conseguimos nuestro sol número 11. Y una estatua. Como veis, el juego tiene gran belleza, como os decía, ¿eh? Una estatua muy grande y muy chula. La verdad que el mapa tiene una dimensión... Nosotros somos como muy minúsculos en el juego. Mira, estamos casi como en la hierba, chicos. A ver si nos podemos poner en esto verde. Sí. 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 Y siempre encontrar un checkpoint nos indica que vamos por el camino correcto. Bueno, bueno. Aquí vemos más cosas del muro de sobre las sombras y la luz. Las piezas de la luz alcanzaron a los ángeles y árboles. Mientras que la solitaria oscuridad, la solitaria sombra creó la oscuridad. Seguimos avanzando, vamos subiendo. Como veis, estamos por encima del molino. Vamos a ver aquí en el molino. Esto parece importante. En un templo olvidado y perdido del desierto, me tumbé detrás de la llama más buscada. Chicos, esto parece un acertijo. Y ahora tenemos aquí como unas columnas por las que, mira, y por ahí tenemos la llama del nuevo poder. Y aquí tenemos el nuevo poder, chicos. La tercera llama de la siete. Mantén pulsado B en el aire para caer más rápido. Mira, como que caemos. Cuando hacemos el salto, pues podemos caer directamente. Esto para los saltos nos viene muy bien. Y ahí, por allí, vemos dónde está el cuarto poder. Nos toca volver hacia atrás. Y ahora volvemos al otro lado que ya podemos ir, chicos. Dónde nos indican... Mira, que por aquí ya podemos ir con los tres poderes. La verdad que es muy bonito el juego. Conseguimos otro sol. Además, el mapa y el mundo parece bastante amplio. La verdad que está bastante entretenido y sobre todo es un juego diferente. Conseguimos otro sol. Y ya hemos llegado a una nueva zona, chicos. Yo creo que debemos de estar cerca del cuarto poder. Sí, ahí arriba parece estar el cuarto poder. Vamos subiendo por aquí. Y desde aquí ya subimos arriba. Y sí, chicos. Aquí tenemos ya la cuarta llama del cuarto poder. Poderes mejorados. Creo que ahora saltamos mucho. Yo sí, 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 eh. Yo creo que saltamos mucho más. Vaya saltos que pegamos ahora. Controlamos con la sombra. Cogemos el checkpoint. Y ahora tenemos una nueva recompensa, chicos. Podemos cambiar otra vez por recoger 20 y tenemos como unas alas. Bueno, como que es una mejora, ¿eh? Parece una mejora. Bueno, pues nos equipamos con ella. Oye, 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 oye. ¿Qué me pasa? ¡Hola! ¡Qué caída, chicos! ¡Qué caída! Pues sí, sí, sí. Nos podemos matar, pero por ir súper rápidos. Pero ahora... Ah, es que ahora la podemos saltar por arriba. Aquí abajo... Tenemos otro sol. Vale, y aquí que vimos que necesitábamos los cuatro poderes. Ya les tenemos, chicos, para seguir avanzando. Sí, sí, sí. Llegamos bien. Llegamos... ¡Uy, qué salto! Sí, sí, sí. Vaya saltos. Vale, lo mezclamos. Y cogemos el checkpoint, vale, para estar ya en la zona. Ahí tenemos como otro mapa donde las sombras y la oscuridad y nos siguen contando la historia. Nos dice... Los oscuros se pusieron celosos, ya que no podían permanecer mucho tiempo dentro de la luz, por lo que se prepararon para una guerra para atraer la oscuridad eterna. Bueno, la verdad que la historia está interesante, chicos, ¿eh? Y ahora salta aquí, en la siguiente... Sí. Máscara azul pálido. Cambiamos un poquito el diseño. Y mira, ahí tenemos la llama, chicos. Ahí tenemos el quinto poder. Vaya saltos. La verdad que decía yo que era un obifácil, pero ya se está empezando a complicar un poco, ¿eh? Estos saltos con tanta velocidad no son nada fáciles. Bueno, bueno. Y aquí tenemos como una estatua de alguien caído. Y no sé si en este ya estaba la llama. No, todavía no. Uy, que nos vamos. Uy, 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 uy. Uf. Pensé que me caía, chicos. Pues vamos al siguiente. A ver, la siguiente zona. Vale, vale. Y aquí arriba, chicos, sí. Aquí arriba es donde está la llama. Y conseguimos la quinta llama de poder. Bueno, bueno, yo no sé, ¿eh? Cómo sigamos saltando más. Bueno, bueno, y más rápido. Y va más rápido. Va a haber que estar todo el rato pulsando el botón de ir lento porque es que se va esto para todos los lados. Mira, las cinco llamas de poder. Sí, 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 un descanso no viene mal, chicos. Se nos iluminan las llamas de los poderes que tenemos, chicos. Los cinco poderes. Está chulo, ¿eh? Está chulo, ¿eh? La verdad, está muy chulo el juego. Pues vamos a la siguiente zona, chicos. Y llegamos, sí, 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 llegamos. Menudo salto hemos dado. Otro super salto. Y llegamos, bueno, un poquito justitos. Mira, parece que vamos por el agua, chicos. Vamos andando por el agua. La verdad que es muy gráficamente... Como os dije, es un juego muy diferente a lo que es Roblos. No deja de sorprendernos Roblos, chicos. Y ahí es donde tenemos el sexto poder. Bueno, tenemos cinco llamas. Estamos más o menos a la mitad del mapa por lo que hemos visto. Juego muy diferente, nada habitual y que no se parece a lo típico de Roblos. Así que si queréis que hagamos una nueva parte, dejarnos muchos likes, que seguro que vamos a disfrutar mucho jugando a este juego. Ahora en la siguiente pantalla os pondrá una flecha donde pone suscríbete aquí. Así que darlo para seguir viendo más vídeos como este y apoyar al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un saludo. Adiós. Adiós. Adiós.